Ya está, ya está grabando. Sí. De sobra, es para que te quede margen. Gracias. Las personas son 30, 60. 30. 30, 30. Algunos de vosotros tened cuidado porque el primer día que se cogen las bolas a veces va a haber matices. 30 o 2 minutos más. ¿Tienes un beso? Sí. Cada ocho punto. Sí. Cada vez que con la uña es una. Pero no te va a llegar así. Cando con los brazos más presionados. Así. Más relajados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Májole. 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 ¡Vamos! 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 Sí, sí, sale, sale, sale. ¡Sale de sobra! ¡Gracias! 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 ¡Lo hace ya! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Qué te vea la bola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!